Que parceros como están? Espero que estén bien, yo soy Excelente Y en el día de hoy les vengo a mostrar un mazo Lo que sería para la carta del verdugo Aquí está, acabo de salir Hace unas horas Y lo que hice fue simplemente comprarlas Creo que eran Más de 400 gemas No, sí, creo que eran 400, igual la compré Y aquí están La puedo subir simplemente al 3 Es lo máximo que me dejo subir comprando todas las cartas que Me tenía disponible Y aquí está simplemente Tiene 919 puntos de vida Este 128 por 2 De daño Y bueno, por segundo da 53 por 2 Así que vamos a ver Primero que todo realmente no sabía como usar Este mazo así que simplemente Lo que hice fue, esto estaba así O sea, esto Estaba así, lo que hice fue Simplemente cambiarlo Pues lo subí de nivel y lo cambié por la Fireball Es como una Fireball Pero tú puedes atacar con ella Porque es una tropa, si me entiendes Entonces aquí lo empecé a usar Desde aquí Desde aquí Esta partida no vale pues porque Simplemente invete a alguien al clan Y no quería luchar con él Entonces aquí lo que hice fue Dejarme ganar Aquí como pueden ver Me tiré a cementerio Me destruye una torre Los bárbaros de élite Con princesas y arqueras Y ya simplemente dejo que Me derde Y voy a bajarle un poco a esto Ya está Y bueno A partir de aquí Ya simplemente gané Le gané contra Uno del clan Después jugué otra vez Contra los bárbaros de élites Y Este Minero También le gané Después fui contra Otros bárbaros de élites Y después fui contra Muertapuerco Y también le gané Así que ahora Vamos a ver Es con El mazo es Caballero Zap Muertapuerco Peca Princesa Si no tienen la princesa Pues Pueden probar Con flechas Pues sí Con flechas Y eso El Verdugo Creo que así se llama Y el Cañón Junto con los Minions Así que vamos a probar A enseñarles Ojalá que nada salga mal A ver que Esto Esto salga Como Está planeado ¿No? Ganar Que así debería ser Así que vamos a ver No sé si empezar A ver Vamos a empezar Tiramos el caballero Por la parte derecha Y vamos a ver Ok Realmente No sé Qué tirar aquí Creo que Sí Él me va a tirar Otra cosa Entonces lo que voy a hacer Es tirar la Princesa por acá Uy Punta puerco Mini peca Obviamente Para que menstrua rápidamente Su monta puerco Y Este Que la princesa Pues vaya quitándole Un poco de vida A lo que serían Los Las tropas Voy a tirar el verdugo aquí Porque creo que lo necesito Como pueden ver Es que es muy chévere Me gusta la animación Del verdugo Porque Ese boomerang Si se puede decir así O sea Cuando se tira Y se regresa Realmente me gusta la animación Pero Pero bueno Ahí Realmente tiene un rango Muy 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 bueno La verdad Es Una tropa que me ha gustado Apenas la empecé a usar Y Creo que voy a atacar Por la parte izquierda Monta puerco con princesa Y ya listo el zap Vamos a ver Que me tiras Que me tiras Eso está muy mal Compañero Creo que está muy mal Porque mira Mira lo que pasa Te tiro una torre Y ese mini peca Me quitó el mago Y ahora me está quitando Que buena Que buena Me gustó mucho Entonces lo que ahora Hay que hacer Es simplemente Voy a irme por la torre derecha A ver que tal Voy a hacer Caballero contra caballero Y Después de que mate ese caballero Voy a tirar el monta puerco Junto con la princesa Y el verdugo A ver si desbloqueo la princesa Ya está Ya listo el zap Que mal Que mal Vamos Quiero que me eliminen Ese mago A ver Un cañón por aquí Un pin y peca por aquí Que si un otro caballero Es que este está Este mazo Es buenísimo Buenísimo la verdad Voy a tirar la arquera ahí Por La reina arquera Para que apoye un poquito Uy no 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 contaba con eso No contaba con eso Y como pueden ver Los minions Es una forma muy buena Para quitarse los Lo que sería Los bárbaros de élite Si te tiran flechas Usa la arquera Para que Él use esas flechas O la descarga O Bueno la descarga No mata la princesa Pero digamos La bola de fuego Usa la princesa Para que Gaste eso Y después ya puedes Tú tirar los minions Vamos a jugar Otra partida Porque esta la sentí Como muy Fácil Good luck Y vamos a ver Creo que voy a hacer La de La de Voy a lanzar La princesa aquí Interesante Ahí le empecé a disparar El caballero No sé si tiraron También lo está usando También lo está usando A ver Uff Muy bien Muy bien Muy bien Pensé que no se iba A A distraer Pero sí Sí se distrago Así que Uno era para mí Ahora Vamos a empezar A atacar Voy a No 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 Vamos Lo necesito Verdugo Señor Verdugo Haga algo Por favor Bueno Este Bárbaros de élites Neutralizados Diría yo Mini P.E.K.K.A. Porque es que no puede dejar Que el 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 leñador llegue Porque es una tropa Que como llegue Te destroza Vamos a tirar esto Por aquí Por la parte izquierda Y me dejó Llegar El Verdugo Y bueno Quitó un poco de vida Así que no importa Distraemos al caballero Con el Con el Cañón Y esperamos Ahora que se recargue Lo que sería La barrita de elixir Para Ya De una vez por todas Lanzarlo en el ataque Porque Lanzémoselo ya Porque es que realmente No me deja Atacar Y me lanzé los La barrita de élite Si lo sabía A ver Creo que voy a lanzar Los minions Por favor Que no tenga flechas Por favor Uff 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 Me quito harto Pero no importa No importa No importa No voy a acompañar A ese caballero Realmente No quiero Vamos a lanzar Este Por aquí Y voy a Lanzar el verdugo Por aquí Y con el Mini peg aquí Para que se vaya Quitando Distrayendo un poco Ahí Y no me maten al verdugo Ahora si lo que hago Ya es Quitarme Esa mosquetera Eso me quedó Con vida Interesante Voy a culminarlo Con la princesa Para que haga Mucha salpicadura Ay Que mal Que mal Que mal Bueno Él ya usó el zap Así que creo que Los 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 minions No van a tener Ningún problema Al Eliminar Todo eso Diría yo Y si combino esto Uff El verdugo El verdugo Vamos Ok Excelente Ahora lo que voy a hacer Aquí es lanzar un zap Y voy a lanzar Un caballero Aquí Para Que me distraiga Eso un poquito Luego voy a lanzar El verdugo Porque creo que me va a lanzar El zap Exactamente Y Ahora lo que voy a hacer Es simplemente lanzar El montapuerco Alistarme Lo que sería el zap Porque creo que me va a tirar Algo por aquí ¿No? ¿No? Uno Dos Otro 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 Excelente Excelente Buen Jugado Y bueno Este Y Nos dan Un cofre Gigante Hurra Realmente Es muy bueno Y bueno Así es como Funciona este mazo Ustedes lo pueden probar Aquí ya tienen Todas las pruebas Pueden ver Y Esto es todo Espero que les haya gustado El video Si les funciona el mazo Los Felicito Bueno Realmente Todas las personas No pueden Lograr A usar el mazo De la misma forma De otra persona Así que Les deseo suerte Y nos vemos en la próxima Bye bye V T T T T Gracias.